¿Qué es el Periódico El Sol? Algunos dicen que es una locura, Lucio, que hay una experiencia con Campo Elías Trán y con Manolo y usted también es periodista y vamos por el mismo camino o hay expectativas nuevas. Entre Campo, Manolo y Lucio Torres hay algo en común, que somos periodistas. Campo y Manolo estuvieron por el camino incorrecto. Ellos se dejaron apoyar y atrapar por el sistema corruptor que ha manejado a Cartagena en los últimos años. Lucio Torres tiene otro camino, el camino de los valores, el camino de la prosperidad, el camino de la integridad personal. Y mi historia personal y profesional lo dice todo. Soy el periodista que se ha enfrentado a todo lo corruptor de Cartagena de Indias. Ha destapado más de 15 ollas podridas a lo largo de estos tres últimos años. Entonces, me he enfrentado a esos poderes corruptos. ¿Cómo no voy ahora como alcalde a enfrentarlo y a sacar de la olla a Cartagena de Indias que hoy está en el marasmo total? Lucio, un periodista está inmerso en diferentes temas políticos, económicos, sociales, etc. Pero llegar a una alcaldía sin los conocimientos acertados es difícil. En su caso, entiendo que usted es comunicador social, es profesor universitario de derechos humanos, ha escrito seis libros, o sea, tiene una hoja de vida amplia. Pero, ¿cuál es esa comunicación con la gente? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Cómo ha llegado hasta ellos? ¿Qué cree que va a pasar con esa gente que está a la expectativa con lo que está pasando en la ciudad de Cartagena? Sí, correcto. Mira, y escúchame bien y escuchen bien todos ustedes que están viéndonos. Ya hemos recolectado 60 mil firmas en un solo mes y aspiramos a recolectar 120 mil firmas. Eso significa que hay muchas personas en Cartagena que están cansados de lo que está sucediendo con este sistema de corrupción. Lúcio Torres va a sacar a Cartagena de la olla en la cual se encuentra. ¿Por qué? Porque conoce cómo funciona el Estado. Conoce cómo funciona este sistema político injusto. Conoce la política local y, sobre todo, conoce a su gente. Nosotros pasaremos de una ciudad sitiada, tomada, a una ciudad libre. Y eso lo haremos este 27 de octubre. Primero, nos inscribiremos con 120 mil firmas el próximo 27 de julio. Y segundo, reclamaremos para Cartagena lo que le pertenece a Cartagena, que es la prosperidad, porque hay muchos cartageneros que viven con 4 mil 800 pesos y hay otros que viven con 48 millones de pesos que se ganan todos los días. Así que, Cartagenero, tú decides, ¿continuar en lo mismo o cambiar con Lúcio Torres? Si bien es cierto que soy un periodista, pero yo te voy a decir algo, Cartagenero. El mejor presidente de toda la historia de Colombia fue un periodista, Rafael Núñez. El primer mandatario de Cartagena en 1811 fue un periodista, Manuel Rodríguez Toríces. El primer presidente afro que ha tenido Colombia fue un periodista, Juan José Nietos. Los mejores líderes que ha tenido Colombia son periodistas, Jorge Eliezer Gaitán. Con eso te digo que si bien Campo y Manolo eran periodistas, Lúcio Torres además conoce el Estado, conoce qué sucede en la sociedad y cómo resolver los grandes problemas. Eso te lo aseguro.